Así que... ¡Hola, buenas a todos! Mis queridos y monoles, mis queridos y siete, estamos aquí en el de Villagames Esto es Ratchet & Clank, episodio número 6 Nos quedamos con el hermano del jefe de Ratchet En el planeta este de... Pues que parece un paraíso tropical Que nos mejoró, no sé qué, este hombre, creo... No me enteré mucho tampoco Uh, que no he puesto la... Verdad, que no había puesto esto Tampoco me enteré mucho de lo que nos había mejorado, lo siento Soy bastante estúpido a veces A veces Ahora qué Apretad el culo, cabrones Ah, de verdad, me iba a mejorar la nave, soy su normal Aquí estamos Muy bien, abramos el capó y a ver ese sistema de armas Reinstalando software de armamento Reiniciando Hecho Detectado kit de tesla trozador Buena tata ¿De pesca qué? ¿Pesca trolazor? ¿A qué estás esperando? Cárgate esas hidro cosechadoras Recuerda que la munición normal no sirve contra las hidro cosechadoras Usa los tesla cohetes Vale Derriba esos platillos, Blarg Y soltarán munición y salud que puedes recoger No creo que funciona Así no nos quedan tesla cohetes Objetivo destruido Esos platillos van a atacar Haz un túnel Desla trozadores recogidos No está el misgui ¿Eh? Vale El misil es con el E2 Nos hemos estrellado José Macerci Asia Con el E2 coño ¡Funciona! Casi no nos quedan tesla cohetes Buena puntería, Ratchet Munición repuesta ¡No cre... ¡Ya está! ¡Qué cielo! ¡Esos platillos van a atacar! ¡Vámonos! Necesito munición Necesito munición Esta munición necesita mierdas Me voy al inglés Y luego sigues Te seguiré viendo ¡Ánimo con el Ratchet! ¡Gracias! Munición repuesta Sistema restaurados Sistema restaurados Todavía quedan dos hidro cosechadoras Pues si yo solo he visto una más Ranger Galáctico en Pukitaru Está destruyendo las hidro cosechadoras Ahora escúchame Quiero esa agua No admito fracasos Destruye al Ranger Galáctico O serás el primero A quien se entierre Nuestro nuevo planeta Se mola trabajar ¿Eh? ¡Ay, he pillado! ¡Puta madre! Me voy a cargar a todo el mundo En el planeta Oye, es que te quiero dar bastante Porque como a lo mejor El fin de semana No estoy presente Por todo el puente Pues digo Voy a quitarme cuanto pueda Y será perfecto Oye, si necesitáis más mejoras Aquí estoy ¿Qué tal un nuevo aviopack? ¡Ay, ay, ay! Yo mismo descargué los solo planos Y son increíbles Mmm Sin duda parece útil Recalibrando puerto de aviónica Actualizando el software Actualizando Y sigue actualizando Y... ¡Presto! ¡Ya está listo! Técnicamente necesitáis una licencia de clase B Para operar estas bellezas Pero... ¿Qué demonios? ¿Sois rangers galácticos? Claro Nos pasaban las normas por el forro Los cojones ¡Ja! ¡Puta policía! Se ha enfadado por mí, ¿eh? ¡Hasta luego! Ahora salto más Pero bueno Pero bueno Se ven más rápido Me voy a encontrar comagosas ¿Verdad? Es como poco De a me voy De putrefacto Apuesto a que los Black Guardan un buen motín aquí Ahí es la genita No pasa nada No pasa nada Ya tiene una... No grosería Pero... De humor negro Pero tampoco está... Tampoco está muy visto O sea, muy bien visto No sé por qué Temas de blockausto Y cosas así, creo, ¿no? Yo quiero volar O sea, yo quiero que me deis el puto Y el pack ya, hombre ¿Por qué no todos pueden ser así? Aquí está Zurcon Pequeño ¡Ay, qué monada! Se pueden poner a hablar entre ellos No, pero aquí no es Vamos a transportarnos, chicos Vale, perfecto Señor Zurcon se aburre Señor Zurcon se aburre ¡Dancing Queen! ¡Tirululululuuluuluu! ¡Tirulululuuluuluuluuluuluulu! ¡Y! ¡Ay, quién me han bloqueado los putas! A ver, a reventar cabezas Tío, ¿cómo corren los putos? No, está bien, hombre Bueno, espérate que lleguemos a la parte de arriba No Vale, perfecto, una Tío, yo no quiero desbloquear esta mierda O sea No, 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 no Necesitamos uno que vaya aquí Basta Si soy el mejor se dice, ya está No os preocupéis, que yo no soy... A mí no se me suben a la cabeza, eh, ni nada Ni mucho menos, hombre, por favor Lo voy a destrozar todo Que son gitones gratis Ya no está tan loco, ¿lo qué? Y Ratchet sabía que tendría que salir a respirar Ya lo sabe, ya lo sabe ¿Qué me suena? ¿Qué he jugado Ratchet? ¿Quién qué? ¿El Ratchet? ¿En verdad? Ah, vale, coño Por un momento pensaba que se confundía esa clan con... En verdad Yo en plan de... ¿En qué universo vive este hombre? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, coger! Todas las ganancias ¡Ve, coño! El cabrón enseguida nos pilla Es un abroso y tonto, pero no tanto ¡Vamos a hacer un bailar! Con esto lo he cortado con la ventana enseguida Ya todos son pequeños ¡Oh, no! Pongo su munición No sé, ¿va a gastar esto dos muertos? ¡Madre mía! Ratchet te va a hacer de puto oro ¡Venga! ¡Dale, Gabela! No sé ni... No sé qué ha pasado ahí, pero no ¿Qué es eso? Ah, para poder respirar Monstruo gelatinoso ¡No! Yo ya me he enfrentado a un monstruo gelatinoso No me jodas Que casi... Casi la palmo ¿Dónde tengo que ir? Hasta debajo del agua No me dejas tranquilo ¡Hijo de...! ¡Madre mía! A ti no te han enseñado marketing ¿Eh? ¿Abusar del cliente? ¡Es malo! Segundo que me llaman ¿Sí? Dígame Hola, buenas ¿De dónde? Perdona, se corta ¿De dónde? Se ha cortado Vamos a continuar Que siempre me están llamando Al final se te hinchan las pelotas Te da coraje Es que aquí ya he estado ¿Verdad? Si te hinchan las pelotas No paran de llamarte Bueno Ay La próxima vez Le digo que tengo oferta En... En Lepilla Games Que este mes La suscripción está barata ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, fría! ¡Papá! 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 pero bueno pero bueno, que eso está feísimo bueno, entonces ahora si no tengo que ir a ir a donde un modo de llegar a la parte superior de la catarata yo como mierda llego a la puta catarata se han abierto las dos puertas supongo que ya estará a ver empieza por las escaleras ¿qué escaleras? no, poquita ru, aún me queda la misión de la catarata ¿dónde está la catarata? es la que... cancillos cancillo eres con el cañón de protones, eh, compañero me he comido a la pared ¿para qué se puede ir? oh, Dios, que ha subido ah, pero no, yo necesito ir a la catarata no a la nave la catarata tiene que ser esta como subo yo o a la catarata no a la catarata no, 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 no no, no, no 이후 ¿Se va Bokitaru o Bokitaru? A lo mejor si viene por aquí. No tiene mucha pinta, ¿verdad compañeros? ¡Ojo! Vale, tengo que llegar a subir a esas cajas de ahí. ¿Cómo llego a las cajas? Ya voy perdido. Hay alguien fuera de mi cuarto. Tiene que subirse por aquí de alguna manera, ¿no? ¡Chacho! ¿Cómo fui yo ahí arriba? No, 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 no. ¡Ay, no, no, no! Vamos, coño Espérate un segundo Estoy en esa esquina, creo, justo Ni de puta coño estoy en esa esquina Creo que es eso ahí Vale, estoy perfecto Estaba mirando el chaval para allá, creo Pero bueno Primo, ¿y cómo quería yo que supiera esto? Mira eso Y querían que yo supiera esto O sea, para allá, chucho Bueno, chucho Bajaros todo Espérate un segundo Voy a quitar esto ya Ya ha llegado Por un momento se me ha ido la cabeza Digo yo Porque está el menú de Del juego Y a lo mejor la que se ha quedado Pilla la grabación Vamos bien Aquí hay Absolutamente nada No, 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 no Me cago Está malo Ya todo el mundo Fuera de aquí Al escándalo Al escándalo Esta A ver, es una estropeta Me interesaría tenerla mejorada Pero bueno Compañero Un gitón Un gitón Está bueno Acabamos de evitar Que Drek extraiga Toda el agua del planeta Y tú ¿Qué has hecho, eh? Aparte de nada Puto cabrón O sea, es que El que no haya jugado A Ratchet & Clank No sabe No sabe lo que es Odiar al Capitán Quark Es de los personajes Más odiados De Ratchet & Clank O sea Personalmente Yo odio A Capitán Quark Pero bueno No hacía falta Pero soy un Ratchet Galáctico Puedo hacer lo que me dé La putísima gana Puedo hacer lo que me dé Puedo hacer lo que me dé Y ala, eso no Se puede No sé qué, no sé cuánto Se puede Porque soy un puto Ratchet Galáctico Ratchet, no, perdón Ranger Ratchet Galáctico Jai Terrestres Y ahora ¿Dónde? Es hora de Asaltar el desplanetizador Se había rayado No tengo Perdida Uh Tengo 1,4 Perdida de 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 fotogramas No creo que sea por eso Pero Y sí Y aquí podría volver ya Por el Ah, por el pintón Estaría bastante interesado La verdad No sé Me gusta el dinero Como todo el mundo Pero ahora va bien Sí, sí El directo va de puta madre O sea, no hay ningún problema Ninguno, creo Habrá sido un fallo tuyo De conexión O del teléfono Qué gasto más tonto de energía A la que digo O sea Literalmente Dejas la nave ahí Flotando Cómprame un cañón Al final te voy a comprar Un cañón de protones Solo para Solo para que te calles Solo por eso Le compraría un cañón De protones A ver ¿Yo puedo hacer algo aquí? Vaya Que si puedo Hombre Que si puedo El señor Doelcon Se aburre Pero estoy Un segundito Yo Ojalá me he pedido No pasa nada O sea Bueno, aunque me puede venir muy bien Esta zona para farmear ¿Ves? O sea Aquí perfectamente Podría venir a farmear ¿No los matas? Haces que te sigan Y ya está Aunque me ha dado Una de las Podría dejar que me mataran Mira cuántos son No me jodan Parece salga De la película La película Temblones Va subiendo experiencia ¿No? No ¿Vas haciendo así? ¿Vas dejando que se pongan a parir? Como si fueran putos animales Mira que cosa más Terrorifica No me jodas Hostia Pero son son normales Mira eso Mira eso Mira eso Porque no farmea O sea, porque está subiendo de nivel Los he matado Bueno, no pasa nada Poquito a poco Pero era una buena manera de farmear O sea, vas consiguiendo experiencia Aquí la única manera de farmear en este juego Es conseguir experiencia Ya va de planeta en planeta, matadnos Hay que detener el desplanetizador Antes de que destruya otro planeta Recoge la solo tarjeta hasta uno Aún no las tengo Intercambio cerebros por gritones Es que, ¿puedo hacer esto? Creo recordar Si mal no recuerdo Que había una parte del nivel Que no podíamos pasar, ¿no? Porque había una bóveda Pero la bóveda, claro La bóveda sí que se puede O sea, tiene que poder abrir Obviamente Me compraría un clank Un clank de juguete Me lo compraría Me lo dejaría ahí colgado Del cuello Para que la gente viera Que no me ando con chiquita Jajaja Baito serio De plan de peru Excelente Casi eres demasiado poderoso Tengo algo justo para ti No, no tienes nada Para mí Vamos a ver A ver ¿Tiene sentido? Sí Lo he pensado No Ay, filho de puta Ahí estás, cabronazo Yo buscándote Bueno, también tengo que reconocer Que no habríamos podido acceder Porque no teníamos la mochila Vio en esta Acá para allá Hostia, hostia, hostia El muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué coño sube la java de pasar? No entiendo nada La he jodido, pero se puede Se puede, se puede O sea, caso Se puede hacer, se puede hacer Se hace falta de 16 cerebros, nada más Tienen que estar todos bajo tierra Por cojones Me van a matar Bueno ¿Quién es tonto? ¿Quién hace tonto? ¿No hace tonto? No sé si es magola Ahora también lo dice Pero solo cuando me ve Es que tío, necesito lo que dice 16 cerebros O sea, yo quiero lo que me dice El tío ese Que no sé qué es No, no sé lo que es Pero lo quiero La puedo pasar por aquí Gaspar Esto que es Evangelion Vamos a calmarnos Ahora Hombre, no Ahí las voy a dejar Buenísimo No te vayas corriendo Vale, ahora sí No me puedo ir yo corriendo Esta máquina de mierda Pues bueno que una vez sepan los puntos débiles de los enemigos Ya no te hace falta el otro arma, ¿no? Que no Ya te pillo Soy imbécil, no sé apuntar No van a matar Por tonto Hijo de puta Que me ha rejado Canino 576 Grande de Villa Muchas gracias compañero A ver El canal es de Villa Pero Yo soy minero Bueno, supongo Pero supongo que será nuevo en el canal Con eso a bailar Me están hablando No sé por el móvil Y aún no sé por qué ¿Por qué me chupo? Oh bueno Se me chupo la vida ya Vamos a matarlos a todos Con la puta Me ha rejadoño Pesados Que sois unos pesados No los de chat Hostia, parragos esto Me cago en Dios Es que menuda paliza Nos mandan un momento Dos Dos Ponyo Ale, a volar Ay, yo pensaba Que podría Bueno He conseguido un bitón Menos me da una piedra Ahora Yo quiero saber Cómo construir Llevo 42 minutos Espérate Que puedo mejorar esto ya Los cohetes Siguen las señales De calor de los enemigos Pero bueno Este Esto Esto está rotísimo Luego voy a Necesito dos más Para esto El Este Debería mejorarlo Bastante Lo de los cohetes Es Productivo No Lo siguiente O sea Está de puta madre Eso Yo no sé Qué tengo que hacer aquí Aquí hay Vamos a recargar Podemos recargar Sigues viniendo aquí Por mi adorable Personalidad ¿Verdad que sí? Ya te lo explico Antes No me ha dado A explicar Pero bueno Esto es nuevo ¿Qué? Un cerebrito Me vengo aquí Porque es que no sé Si tengo otra manera De poner Voy a huir de este O sea Tengo 25 Con cuánto Combustición Me quedo varado En la puta Nada Llego 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 Ahora Esto no lo hemos mirado Aquí no hemos entrado No Pero bueno Pero bueno No 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 Pero bueno ¿Qué me quitáis la máquina? Ya vale, ¿no? Uh, los casinos de mierda No os voy a mentir Me está entrando una mierda encima Que es que A ver Que me levanta a las 6 de la mañana O sea Disculpadme si tengo sueño a las 6 de la tarde Uy, ¿estos son diferentes, no? No Ay, que me quemo el culito Ya está Ya está Porque yo necesitaría Bueno Sí, 8 más Ah, aquí está la zona por la que salíamos Vamos Que chasco me he llevado ¿Y dónde hay? Hay una zona que no he explorado ¿No? Me quedaba en ese Macho, no me jodas 16 Con 8 más Pero es que 8 Claro A ver Más para adelante Uy, ya se ha pillado Basta munición Porque quiero que suba de nivel Claro El problema está Es que están por Por todos lados Entonces Piensa tú A saber Dónde están los putos Mira, hay uno Piensa tú A ver dónde están Los putos cerebros Y a ver si los encuentras Colega Me faltan 6 más Con 6 más Ya voy Vamos Servidísimo Lo que sí que necesito Ahora Buah Puta madre Vale, a ver ¿Dónde está la siguiente? Es que está aquí Colega Es que está ahí En mitad de la putísima Nada Es por ahí Vamos a ver si podemos Podemos Ahí Recargarlo Tiene que estar cerca O sea Me quedan 6 O sea, no me jodas Es que no voy a encontrar Los últimos 6 Está por aquí Voy a sacar ya los cojones Es que hayas muerto Eh Raritan Uh Ya veo 2 Vamos bien El siguiente Tiene que estar aquí Por cojones No 14, 15, 16 Me quedan 4 4 4 cerebros De mierda Eh Toma No me esperaba esto La verdad Yo solo quiero 4 cerebros Vamos Conjilla no hay nada Es que esto que os digo O sea Ponte a tú A buscar 4 cerebros De mierda El puto confín De un planeta Que es Entero de lava No me jodas Parece una estrella No me jodas O sea Parece un sol Ya se que tengo que repostar Voy perdidísimo Voy perdidísimo Voy perdidísimo Por aquí Es que es lo último Que me queda por ver Y solo hay uno Que yo solo quiero Vivir tranquilo Una galaxia Sin movidotes Sin movidotes Vale Perfecto 14 Aquí abajo hay algo ¿No? Me queda uno No me jodas Que me queda uno Un cerebro De mierda Y no estás aquí ¿Dónde puede estar El último cerebro? Aunque si te pones Y a mirar a la nada Haces más bien poco Te da para llevarte Un cañón de protones Que no quiero Un cañón de protones No sé cuántas horas Te lo he tenido que decir Ah por cierto Del juego A lo mejor nos quedan Fácilmente Medio O así No fastidies Que voy a tener Que revisar Todo el puto planetario Busco el puto cerebro Que caro A ver Muchos diréis Déjalo No sé qué No sé cuánto Que es un cerebro Tío Que me queda uno O sea No me jodáis Pero aquí no he venido yo ¿No? O sí Eh Ahí lo he mirado ¿No? Detecto Dersaminas Delante Ahí es donde decía ¿No? Es que ya me vuelvo Paranoico Ya no sé ni dónde mirar Mierda Pero si eso llego a saber Me enchufo más adelante Ahora comerse Todo el puto Camino otra vez Tío Que me queda un cerebro No me jodas O sea Por favor Joder Mierda No me pongas En esta En esta pesitura De dejarlo Algo Algo que Está 1% Para acabar Los otros Flark Se ríen de mí Por coleccionar Cerebros De telepatópodo Pero cada uno Tiene sus aficiones Vamos acá Aquí arriba ¡Gracias! 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 Ahí está Madre mía Qué puta felicidad Parejo Una tarjeta Daún Dime que es una tarjeta Daún Cierto Se me está yendo La puta El directo No sé por qué Eh O está todo bien Está todo bien Ahora mismo Porque de repente Hay que ver La cantidad Increíble Los encontraste Todos Increíble Es que se está yendo A la puta El directo Voy a detenerlo Vuelvo enseguida Al final La guacha Tenía razón Se está yendo mal No sé qué No sé cuánto Al final No era ella Era yo Deje esto Va y viene O sea Es que no le pegue Sigue estando naranja No sé por qué Va a reiniciarlo Parece que ya están todos Perfecto Ahora crearé Mi ejército Dirás que los utilizarás En bien de la blarguidad Sí, claro Ha llegado tu hora Darryl Darryl es el que le Exacto Eh, eh, eh Y mis botas qué O no sea lo que sea eso ¿Esto qué es? ¿Te he diseñado Un artilugio muy útil Si golpeas con la llave El rompecajas Destrozará las cajas Que haya a tu alrededor Y podrás coger Guitones Desde mucha mayor distancia Es casi tan útil Como un cerebro De telepatópodo Bueno Una llave mejorada No me puedo quejar Me vuelvo a la nave Voy a abandonar Este puto planeta De mierda Vale, pues Vamos a cortar aquí El episodio Y voy a hacer Otro episodio O lo dejamos Porque estoy viendo Que se está muriendo No sé por qué Bueno, voy a cortar El episodio al menos Así que Bueno pues Como digo siempre Chao